El caso de Ricardo Antonio Navarro Romero Las propuestas de matrimonio en lugares públicos suelen conmover a los presentes y provocar expresiones de ternura y aprobación. Justo después del ¿Quieres casarte conmigo? Mientras la sorprendida novia atina a responder, la espontánea audiencia espera expectante. Al ansiado, sí quiero, lo sigue una explosión colectiva de alegría que comienza con los enamorados. Al contrario, cuando hay un no por respuesta, gestos y manifestaciones de incredulidad y compasión invaden a los testigos, mientras el ahora sorprendido novio trata de digerir la negativa de su amada y el bochorno de haber sido rechazado en público. De seguro muchas razones pueden llevar a esa negativa, pero cuando lo que se esconde es una historia de violencia de pareja, ese valiente no podría convertirse en el preludio de una tragedia. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Alicante, una ciudad portuaria situada en la costa mediterránea, es la capital de la provincia homónima en la Comunidad Valenciana y es conocida como uno de los destinos turísticos más importantes de España. Pero en noviembre de 2007 atrajo la atención del país entero, no por sus atractivos, sino por un sonado crimen que tuvo como protagonistas a un hombre alicantino y a una mujer rusa que llevaba años instalada en la localidad. Ella se llamaba Svetlana Orlova y para el momento de los hechos a los que nos referiremos tenía 30 años. Nació en San Petersburgo y siendo ya una adulta, a finales de la década del 90, decidió probar suerte en España. Si bien había una gran distancia de por medio, Svetlana mantenía contacto permanente con su madre, Tamara, quien seguía viviendo en Rusia. Además, luego de fijar residencia en España, madre e hija se veían aprovechando las vacaciones. A pesar de la gran atención que acaparó su caso, las referencias a su vida son prácticamente inexistentes. Solo en un artículo del diario Información de Alicante hallamos algunos datos sobre su tiempo en España. Svetlana llegó a Alicante con muy pocos recursos económicos y cargada de ilusiones. Un amigo suyo, Eugene Lagutin, también ruso, compartió lo que conocía de ella. La consideraba una persona muy dulce e inteligente. A la par, el hombre se lamentó pensando que su compatriota no tuvo suerte y no dudó en afirmar que ella confiaba de más en el amor y que fue eso lo que terminó por matarla. Una vez en Alicante, la inmigrante se hospedó en un hostal barato y consiguió empleo como camarera. Poco después, conoció al que se convertiría en el padre de su hijo, un hombre llamado Rafael, que era vigilante de un club. Su bebé, a quien le puso por nombre Christian, nació en los primeros años de la década del 2000. Un día en que Eugene se encontró con Svetlana, tras el nacimiento de su pequeño, ella le dijo que se había casado y que vivía en la playa de San Juan, donde junto con su pareja había alquilado un departamento. Sin embargo, un vecino aseguró que Rafael, a quien se refirió como una persona de mal carácter, visitaba el lugar de vez en cuando, pero nunca llegó a vivir ahí. A decir de ese mismo vecino, ella era una mujer encantadora, aunque no se relacionaba con otras personas más de lo necesario y parecía invadida por la tristeza. Según el hombre, su hija y el niño de Svetlana jugaban juntos y muchas veces Christian se quedaba a comer en su casa cuando su mamá tenía que salir. También relató que aunque el pequeño estaba en la escuela, casi no tenía amigos en la zona donde vivían porque los padres no aceptaban que sus hijos compartieran con el hijo de la rusa. En determinado momento, la relación de Svetlana y Rafael terminó y al tiempo, otro individuo entró en su vida, Ricardo Navarro. Sus vecinos comenzaron a verla con él, pero luego les perdieron el rastro, cuando la mujer fue desalojada por no cumplir sus compromisos de alquiler y tuvo que mudarse. En ese momento, en el que transcurría el año 2004, Svetlana se fue a vivir con Ricardo. Ricardo Antonio Navarro Romero es originario de Alicante. Nació el 26 de marzo de 1977, fruto de la unión de Francisco Navarro y María del Carmen Romero. Además de esta información, extraída de un documento judicial, en el que también se hace mención a su oficio de carnicero, no existen más datos que dieran cuenta de su historia previa a la relación con Svetlana. Para la oriunda de San Petersburgo, que se enamoró de nuevo de Ricardo después de una decepción amorosa, muy pronto ese hermoso sentimiento se fue transformando en miedo cuando él comenzó a controlarla, a celarla y maltratarla. Para colmo, además de los celos y la violencia de parte de su pareja, también fue ofendida por los padres de este. Su suegra, por ejemplo, se refería a ella como la guarra, que le iba a buscar la ruina a su hijo. Y su suegro llegó a amenazarla de muerte, cuando le dijo que si él fuera Ricardo, la degollaría. Según publicó el diario Información, Eugene, el amigo de Svetlana, dijo que cuando conoció a Ricardo, sintió que ella se había vuelto a equivocar de hombre. Relató que en una ocasión se encontró con ellos en un local que vendía productos originarios de Rusia. De inmediato, se acercó a su amiga para saludarla y darle un abrazo, porque hacía mucho que no la veía, pero ella lo detuvo. En un tono casi imperceptible y temblorosa, le dijo que no podía hablar con él porque Ricardo estaba vigilando. Le confesó que si la veía conversar con alguien, la golpearía al regresar a su casa. En otro momento, mientras la madre de Svetlana se encontraba de visita en el domicilio de la pareja, Ricardo hizo gestos amenazantes. A raíz de esto, dejaron la vivienda con el pequeño Cristian y se quedaron en un hotel. La situación había llegado también a oídos de su expareja, Rafael, a quien su niño le contaba sobre el tormento que vivían con el nuevo novio de su mamá. Consta que durante su convivencia con Ricardo, Svetlana se vio forzada en dos oportunidades a abandonar el domicilio conyugal para ponerse a salvo de las violentas arremetidas de su pareja. En una de esas ocasiones, con notorios signos de agresión, buscó refugio en casa de una amiga. Ahí se presentó a buscarla y la convenció de conversar, intercambio durante el cual la agredió físicamente, ocasionándole una herida sangrante en la nariz. Su pequeño hijo y los niños de sus amigos fueron testigos. Antes de que Svetlana pusiera fin a su relación en el último trimestre de 2007, Ricardo la sometió a una serie de maltratos psíquicos y físicos que la empujaron a denunciarlo ante las autoridades. Fue así que el 30 de marzo de ese año, la mujer interpuso una acusación porque él le robó sus documentos y la dejó encerrada. Pero un mes más tarde, ella dio marcha atrás. Aceptó volver con él y pidió el sobreseguimiento de la causa. Tiempo después, se hizo una nueva denuncia contra Ricardo. En esa segunda denuncia, el señalamiento de maltrato físico de Svetlana dio lugar a un fallo por parte del tercer juzgado de lo penal de Alicante, el 31 de octubre de 2007. Este le imponía al agresor una orden que le prohibía acercarse a ella a una distancia inferior a 500 metros en un periodo de dos años. También lo condenaba a 11 meses de cárcel por considerar probado que durante una discusión, el indicado intentó estrangular a la que era su compañera sentimental. Sin embargo, la sentencia no era firme porque en el momento de la notificación, el hombre no se encontraba en su casa. Cuando finalmente la mujer rompió con Ricardo, en contra de la voluntad de éste, él comenzó a seguirla y llamarla, pensando que así podría forzarla a seguir adelante con su relación. Su obsesión parecía no tener límites. No dejaba de seguirla y controlar sus pasos. Era tal su asedio, que Svetlana le contó a sus allegados que estaba atemorizada y que creía que su acosador había instalado algún sistema en su teléfono para tenerla ubicada, pues no podía ser casual que se lo encontrara cada vez que salía. Desesperada, buscó resguardar su seguridad y la del pequeño en la casa de su amigo Eugene. Svetlana quería evitar a toda costa a Ricardo, pues ya sabía de qué era capaz. Para tratar de resguardarse, hizo algunos cambios en su apariencia, como pintar su cabello. Adicionalmente, procuraba ser muy discreta, por lo que evitaba conversar con sus vecinos, a quienes se limitaba a saludar amablemente. Durante sus conversaciones telefónicas con Eugene, Svetlana no ocultaba su angustia y sus deseos de volver a Rusia. Prácticamente desde el mismo momento en que se instaló en Plaza Santa Teresa, veía pasar el BMW de su ex por las calles San Vicente y Calderón. Entre el Cruyff y el Kaskav, dos locales de especialidades rusas a las que ella solía ir. En su afán de hacer que Svetlana volviera con él, Ricardo quería estar frente a frente con ella para pedirle perdón. Pensó que si le proponía matrimonio, todo quedaría olvidado. Pero como ella no aceptaría verlo, le tendió una trampa. Svetlana fue contactada por el equipo de producción de un conocido programa de televisión de Antena 3, el diario de Patricia. Uno de sus talk shows más longevos, que se emitió por 10 años. Según sus estadísticas, por el estudio televisivo desde el que se transmitía, pasaron más de 150 mil invitados, quienes ante una audiencia de millones de personas, buscaron reconciliarse con sus seres queridos, o hacer confesiones que no se habían atrevido a realizar en privado. Con la excusa de que un familiar de Rusia quería ponerse en contacto con ella a través de su espacio, la convocaron para el día 14 de noviembre de 2007. Llegada la fecha, Svetlana se presentó en el estudio donde creía que recibiría un mensaje desde su tierra natal. Pero, más que una sorpresa, la esperaba una emboscada. Cuando le pidieron prestar atención a una pantalla, quien apareció en el video, fue el hombre del que estaba huyendo, y sobre quien existía una orden de captura por maltrato físico y una medida de alejamiento. Svetlana estaba asombrada, pero daban clara cuenta de que no era alegría lo que sentía en ese momento. Parecía más bien paralizada, y solo atinaba a mover su cabeza en señal de disentimiento. Mientras Ricardo, a través de una pantalla de video, decía reconocer que le había fallado. También contaba que ella lo había dejado por una deuda que él había contraído, y que era injusto porque durante los cuatro años que duró su relación, lo había dado todo por ella. Al cortar el video, Patricia Gastañaga, la conductora, interrogó a la invitada sobre lo que motivó su ruptura, y Svetlana afirmó que además de celos, hubo otras razones. Tras el anuncio de la presentadora, Ricardo apareció en el plató mientras el público aplaudía. A pesar de su experiencia con él, Svetlana se puso de pie para recibirlo. Él se acercó, la besó en la mejilla, y se sentaron en el mismo sofá. De inmediato, él le dijo que la quería, que la vida era solo una y que la quería pasar con ella. Acto seguido, sacó un anillo del bolsillo, se arrodilló, y le pidió matrimonio. Pero contrario a lo que el pretendiente y millones de espectadores esperaban, la respuesta de Svetlana fue no. Ella estaba notoriamente contrariada con la situación, y luego de su respuesta también lo estaba Ricardo. La conductora, dirigiéndose al alicantino, dijo que habría que aceptarlo, y él pareció entenderlo. Pero en realidad, el defraudado pretendiente estaba lejos de dejar atrás la situación. Esa no sería la última vez que el país tendría noticias de los protagonistas de esa historia. Después de su propuesta en vivo y en horario estelar, profundizó el acecho, uno que no tuvo reparo de reconocer en aquel programa cuando admitió que la seguía y la vigilaba. Svetlana estaba aterrorizada, pensando en la seguridad de Christian. Lo envió a pasar unos días con su padre y había tomado la decisión de volver a Rusia con su hijo. Algunos medios dijeron que si no lo habían hecho antes, era porque el padre de la criatura se oponía a que se lo llevaran de España. Sin embargo, según lo difundido por el diario Información, con base en comentarios de su amigo Eugene, la madre ya había hecho los trámites necesarios para irse con su pequeño. De hecho, en una llamada telefónica el domingo 18 de noviembre, ella le aseguró, llena de ilusión, que solo estaba esperando que el 22 de diciembre le entregaran el pasaporte de la criatura para abandonar el país, y que pasarían esa Navidad juntos en Rusia. Sin embargo, Ricardo tenía otros planes, y ese mismo día acabaría para siempre con los sueños de Svetlana. A pesar de las medidas de precaución adoptadas por la aterrorizada mujer, él logró ubicarla. Ese 18 de noviembre, apenas cuatro días después de haber sido rechazado, hizo varias llamadas al teléfono de su expareja. Como no obtuvo respuesta, se presentó en el edificio. Tocó todos los timbres preguntando por la rusa, y de alguna manera logró ingresar y estuvo merodeando por los pisos. Finalmente, en alguna de sus vueltas dentro del inmueble, Ricardo se topó frente a frente con Svetlana, en el momento en que ella volvía a casa. En pleno vestíbulo, frente al elevador, comenzaron a discutir en voz alta y a forcejear dentro de la cabina. Repentinamente, el carnicero sacó un cuchillo que tenía escondido. Mientras esto ocurría, el ocupante de uno de los departamentos que vivía en el primer piso, escuchó el escándalo y bajó para averiguar qué ocurría. Ahí vio a un hombre atacando a la inquilina con la filosa arma. La puerta del ascensor se abrió y cerró varias veces, mientras la víctima intentaba librarse del brutal ataque. El vecino decidió subir a su vivienda y llamar a las autoridades. Cuando la policía y los servicios de emergencia llegaron, el agresor ya no estaba. Su víctima había quedado tendida en el piso, con una cortada en su cuello, en medio de un charco de sangre. Svetlana fue trasladada de urgencia al Hospital General de Alicante, pero de nada sirvieron los esfuerzos para salvarla. Murió el lunes 19 de noviembre. Aquella joven que abandonó su tierra buscando forjarse un futuro en España y que planeaba regresar en un intento por salvar su vida y la de su hijo, encontró la muerte en el país ibérico, por la acción de quien días antes le había proclamado su amor ante todo el país. El mismo día del asesinato, antes de la medianoche, funcionarios policiales se presentaron en el domicilio de los padres de Ricardo. Allí sostuvieron una entrevista con el sospechoso, durante la cual notaron que tenía dos heridas en su mano derecha que lucían recientes. Al interrogarlo, negó haber asesinado a Svetlana. Dijo que había estado todo el tiempo en casa de sus padres y que las heridas se las había hecho mientras cortaba queso. Una vez obtenida la autorización judicial, la policía científica registró el domicilio de los Navarro. Los investigadores recogieron muestras de una sutil huella de una sustancia sanguinolenta en el cristal de la puerta de la terraza. Según los expertos, ésta permaneció en el vidrio, a pesar de que era evidente que el área donde se encontraba había sido sometida a una limpieza profunda, al igual que el resto de la vivienda. También recogieron un par de pantalones recién lavados que parecían pertenecer al sospechoso. Al día siguiente del suceso, la subdelegación del gobierno de Alicante informó que Ricardo Navarro, de 30 años, había quedado a disposición de la justicia. Ricardo fue privado de libertad en el centro penitenciario de Font-Calent y fue colocado en un módulo especial con un interno de apoyo para evitar que atentara contra su vida. La medida también buscaba mantenerlo a salvo de posibles represalias por parte de otros presos, debido a la difusión que recibió el caso. Durante una rueda de reconocimiento que tuvo lugar el 26 de noviembre, tres testigos, habitantes del inmueble donde ocurrió el crimen, señalaron a Ricardo sin ninguna duda, como el atacante de su vecina. Esto, a pesar de que el detenido compareció ante el juzgado de violencia sobre la mujer, con algunos cambios en su aspecto con relación al día del asesinato. Uno de los testigos, quien fue el encargado de dar aviso a la policía el fatídico día, relató que vio cómo el sospechoso agredía a la mujer. Otro que lo identificó fue el presidente de la comunidad de propietarios. Este no solo se lo cruzó en la entrada del edificio, sino que subió con él en el ascensor. Posteriormente lo volvió a ver en el pasillo, curioseando en los buzones de correo. También ofreció su testimonio una de las ocupantes del inmueble, quien lo vio primero a través del intercomunicador, cuando el hombre tocó el timbre preguntando por la chica rusa. Luego pudo ver su rostro de cerca a través de la mirilla de su departamento cuando tocó a su puerta en su búsqueda. Dichas declaraciones contradecían lo afirmado por el detenido, quien desde un primer momento sostuvo que cuando ocurrió el ataque, él se encontraba en la casa de sus padres en la playa de San Juan. Para evitar que las declaraciones de los testigos se contaminaran, los tres permanecieron aislados en la sede judicial. Pero eso no impidió que algunas personas pusieran en duda el proceso, alegando que la imagen de Ricardo había sido ampliamente difundida, y por lo tanto, era difícil que no lo reconocieran. Una semana después de la tragedia, el 27 de noviembre, Tamara, la madre de Espetlana, llegó a Alicante para comenzar los trámites para repatriar los restos de su hija a San Petersburgo. Para lograrlo, la familia de la joven, a través de la Asociación de Inmigrantes Rusos en Alicante, anunció que se llevaría a cabo una recaudación de fondos, ya que no contaban con los recursos necesarios. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que las instituciones locales se encargaron de los costos funerarios y de los concernientes a la repatriación de los restos. Durante su permanencia en la ciudad valenciana, Tamara reveló entre lágrimas que su hija no podía dar ni un paso sin permiso de Ricardo. Aseguró que ambos llevaban al niño a la guardería, y a partir de ese momento, no se separaba ni un minuto de ella. También explicó que cuando no estaban juntos, la vigilaba a través de un sistema de localización activado en su teléfono móvil. Entre otros episodios que marcaron la relación de su hija con su asesino, Tamara manifestó que una vez trató de asfixiarla, y ante la imposibilidad de contactar a la policía, le pidió a ella que se encontraba en Rusia, por mensaje de texto que se comunicara con las autoridades. También relató que luego de una de las agresiones, el hombre fue apresado, pero amenazó con quitarse la vida si no lo liberaban. Y antes de cumplirse dos horas, ya se encontraba otra vez en la calle. Tamara calificó la vida de su hija como una condena. Explicó que todo lo que hacía era pensando en el futuro del niño, y que Ricardo aprovechaba eso para someterla. Si ella intentaba regresar a Rusia, él la amenazaba con quitarle al pequeño y le decía que perdería todos sus derechos sobre la criatura. Con base en lo que Svetlana le contó y lo que ella misma presenció, la mujer no dudó en describir al sospechoso como una persona con problemas mentales. Finalmente, Tamara exteriorizó su pesar por no haberla ayudado antes desde Rusia. Pocos días después, la desconsolada madre, en compañía de familiares y amigos, le dio su último adiós a Svetlana, con una ceremonia ortodoxa rusa. Luego, siguiendo la voluntad de la joven asesinada, tuvo lugar su cremación. En la causa contra Ricardo, además de la fiscalía, se presentaron dos querellantes particulares, uno en representación de la madre de la víctima, y otro en nombre de su hijo y del padre de éste. También intervino la Generalitat Valenciana, como en todos los casos de violencia machista ocurridos en su jurisdicción. En el curso de las investigaciones, los forenses determinaron que la cuchillada mortal que le propinó el asesino a Svetlana le cortó la yugular, le seccionó la carótida y alcanzó una vértebra. Además, se comprobó que el ADN extraído de las muestras recogidas en la casa de Ricardo coincidían con el material genético de la víctima. Pero el acusado, quien se encontraba en prisión provisional, declaró durante una audiencia en la etapa de instrucción, a mediados de febrero de 2008, que dicho resultado era imposible. Alegó que la única vez que ella estuvo en el domicilio de sus padres, luego de separarse, no hubo ningún tipo de agresión. Apoyándose en esa afirmación, el abogado de la madre de Svetlana, Rafael Mira, aseveró que si no hubo ningún hecho violento en ese recinto, en el que solo vivían tres personas, lo único que podía explicar los rastros de la víctima en el lugar era que alguno de los tres ocupantes se hubiera manchado con su sangre y la dejara en el cristal por transferencia. Asimismo, el abogado agregó que los resultados del laboratorio de criminalística tenían una certeza indudable, pues las muestras fueron recogidas en el marco de un reconocimiento autorizado, y además, se contrastaron con las obtenidas directamente del acusado y de la víctima. Por otra parte, el abogado señaló que todavía estaban por resolver algunos temas procesales. Uno de estos se relacionaba con su interés de abrir un procedimiento para presentar a Francisco, el padre de Ricardo, como presunto acusado por inducción al delito. Pero el fiscal no secundó la solicitud por considerar que no había indicios suficientes. Dicha acusación obedecía a las amenazas que el suegro le hizo a Esbetlana, por las cuales incluso fue condenado a pagar dos multas. En uno de dichos episodios, como comentamos anteriormente, el hombre le dijo que si él fuera su hijo, le cortaría el cuello. El abogado también introdujo un escrito contra Francisco por falso testimonio, por considerar que trató de encubrir a su hijo, afirmando que había estado en la casa mientras su expareja era degollada. La fiscalía tampoco apoyó este pedido por considerar que el momento procesal no era oportuno. Argumentó que no tenía sentido imputar al padre en el supuesto de que la sentencia de Ricardo fuera absolutoria. El juicio contra Ricardo por el asesinato de Esbetlana se celebró el 25 y 26 de febrero de 2009. La fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión por un cargo de homicidio y dos más por maltrato habitual. Ricardo mantuvo su declaración de inocencia, ratificó que en el momento del crimen estaba en casa de sus padres y que también lo había acompañado un amigo. Detalló que tras la ruptura se encontraba muy deprimido y bajo los efectos de una medicina que había ingerido. Aunque durante las investigaciones los padres del acusado secundaron su coartada. Llegando el juicio, su madre no fue propuesta como testigo y su padre, que sí fue citado y compareció, se acogió al derecho a no declarar. En cambio, su amigo y único testigo de la defensa reiteró que efectivamente estuvo con Ricardo ese terrible día, alrededor de las 7 de la tarde. Tanto el fiscal como la parte acusadora particular pusieron en duda la credibilidad del amigo de Ricardo. Hasta uno de los jueces expresó su incredulidad al escuchar que en dos horas el hombre tuvo tiempo de ver un partido en el campo Rico Pérez y luego llegar a la casa a la hora señalada. Según la secuencia expuesta por el hombre, él habría estado en un partido de fútbol que terminó a las 18.45 horas. Luego salió del estadio, se trasladó a su domicilio en motocicleta, la estacionó, caminó a casa de su amigo, que está cerca de la suya. Dicho recorrido, que debió tomarle al menos 10 minutos, lo situaría en la casa de Ricardo no antes de las 19.10 de la noche. Mientras transcurría este tiempo, a las 19.04, el hombre llamó al acusado, lo que confirmaría que no estaba con él para ese momento. Un elemento adicional que restó validez a su testimonio fue el hecho de que en sus declaraciones iniciales ante la policía, el testigo dijo que había llegado a la casa de los Navarro sobre las 19.30 horas, horario que redujo posteriormente cuando ya se conocían los cargos contra su amigo. Para poder justificar dicho cambio, explicó que tras llegar a la casa de Ricardo, un poco después de las 19 horas, decidió salir a comprar tabaco. Y fue entonces que su amigo lo llamó para hacerle un encargo. Pero esto hizo que su versión resultara inconsistente y poco confiable, especialmente a la luz de los registros policiales, según los cuales fue el testigo quien efectuó la llamada, que no fue respondida por el acusado. Así, incluso asumiendo que en efecto el testigo estuvo con Ricardo esa tarde y que su llegada fue sobre las 19.30 y no a las 19.10, el indiciado tuvo tiempo suficiente de abandonar la escena del crimen y llegar a la casa de sus padres. Además de desmontar la coartada del testigo de la defensa, las partes acusadoras destacaron el valor de la identificación que los vecinos hicieron de Ricardo, gracias a la cual pudieron ubicarlo en la escena del crimen. El equipo legal del imputado buscó desacreditar sus testimonios, alegando que creyeron reconocer a Ricardo como el atacante debido a la amplia difusión de sus fotografías. Sin embargo, durante las audiencias se expusieron elementos que sustentaron el reconocimiento, como el hecho de que uno de los testigos hizo una primera identificación fotográfica al día siguiente del crimen, cuando todavía no había ninguna información pública sobre el presunto culpable. Por otro lado, para el momento de la rueda de reconocimiento, el imputado había hecho cambios en su fisonomía y, a pesar de eso, pudieron identificarlo. Al presentar sus conclusiones, la defensa de Ricardo solicitó la absolución de su cliente. Afirmó, una vez más, que no fue autor de los hechos por los que se le juzgó. En su opinión, las pruebas presentadas en su contra no permitían llegar a un veredicto de culpabilidad. Por un lado, aseguró que, durante la investigación, en el proceso de recolección de pruebas se incumplió el protocolo policial, por lo que los resultados de las investigaciones no podían considerarse como evidencia. Esta última prueba alega que las muestras no se custodiaron correctamente. No existe, por tanto, fiabilidad. También se refirió al hecho de que nunca se localizó el arma homicida y desestimó los supuestos malos tratos infligidos a Svetlana por parte de su representado. Del mismo modo, insistió en poner en entredicho la identificación positiva de los vecinos de la víctima. Al concluir el juicio, Ricardo aprovechó la última palabra que le concedió el tribunal antes de dar por cerrada la vista oral y volvió a proclamarse inocente de todo lo que se le estaba acusando. Tal afirmación generó la reacción inmediata de Tamara, la madre de la víctima, que lo llamó asesino. Finalmente, la acusación particular cambió la calificación del delito de homicidio a asesinato, por considerar que hubo premeditación, y elevó la pena solicitada a 23 años. También la fiscalía cambió el cargo a asesinato y solicitó un cargo más severo. En lugar de los 16 años de prisión que planteó al inicio del juicio, solicitó que la condena se aumentara a 20 años. Explicó que las pruebas demostraban que el acusado había actuado con alevosía sorpresiva, pues la agresión ocurrió en un ascensor en el que la víctima no tenía manera de evadir la cuchillada. De 16 a 20 años de prisión por asesinato y malos tratos. No puede eliminar la circunstancia de la alevosía, porque esta persona llevaba un cuchillo, un cuchillo que no... El 6 de marzo de 2009 se conoció el fallo. La sección primera de la audiencia de Alicante sentenció a Ricardo Navarro a 21 años de cárcel por considerarlo culpable de un delito de asesinato, por el que le impuso 19 años de encierro, es decir, 12 meses más que lo solicitado por la fiscalía y un cargo de malos tratos continuados con una pena de dos años adicionales. Asimismo, la sala fijó una indemnización de 300 mil euros, unos 315 mil dólares, para el hijo de la víctima. Cristian Celles Orlova. De 30 mil euros, unos 30 mil 500 dólares para su madre, Tamara Orlova. Y de 4 mil 510, unos 4 mil 735 dólares para la Generalitat Valenciana, tal como lo solicitó la fiscalía. Mientras la policía llevaba a cabo la investigación del asesinato de Svetlana, y durante la etapa de instrucción y el juicio, tenía lugar un acalorado debate sobre el rol de los medios y en particular del programa El Diario de Cristina, en casos de violencia machista. Tras difundirse la noticia del asesinato de la mujer rusa, apenas cuatro días después de participar en el conocido talk show, uno de los voceros del mismo manifestó que no había conexión entre lo ocurrido durante la transmisión y el crimen. Aseguró que cuando Ricardo hizo la solicitud a la producción, les pareció romántico, y creyeron en su versión de que la ruptura había sido causada por razones económicas, en parte porque él no era violento ni tenso y ella tampoco. Además, la casa productora explicó que aunque legalmente no se les permitía investigar los antecedentes de los participantes, hacían un levantamiento de información con los propios involucrados para identificar posibles problemas, algo que no percibieron en el caso de Svetlana y Ricardo. En una publicación de 2020 de la cadena de ondas populares españolas, COPE, se hace referencia a una entrevista de Valdomero Limón, el director de Boomerang, la productora del programa, con la agencia Europa Press. En esta detalló el protocolo que aplicaban cuando abordaban conflictos de parejas. Además del cuestionario al que ya hicimos mención, puntualizó que durante una entrevista se hacían preguntas específicas sobre maltrato y órdenes de alejamiento, ante las que Svetlana no ofreció información. También reconoció que no se le advirtió a Svetlana que recibiría una sorpresa de su expareja. Sin embargo, para asegurarse de que todo estaba en orden, contactaron a una familiar de la joven que no habló de problemas entre los protagonistas de la historia. Otro de los argumentos que sostuvo la productora fue que la propia víctima habría sugerido al equipo que la contactó que dejaría a su hijo en la casa de Ricardo para poder asistir al programa, lo que no les permitió inferir que había algún conflicto entre ellos. No obstante, Monserrat Comas, entonces presidenta del Observatorio de la Mujer del Consejo General del Poder Judicial, denunció que el programa El Diario de Patricia pudo incurrir en responsabilidad civil por daños en el derecho de imagen y honor de la víctima. Por su parte, Encarnación Orozco, quien ejercía para el momento de la muerte de Svetlana como responsable del gobierno en la lucha contra la violencia sobre la mujer, opinó que era grave que la televisión hiciera de mediadora entre víctima y agresor. El caso de Svetlana no era el primero en España en que el asesinato de una mujer por parte de su compañero sentimental o expareja ocurría luego de la exposición televisiva de una situación de violencia familiar. De hecho, tras conocerse la tragedia, se mencionaron al menos seis crímenes ocurridos en circunstancias similares. Por ejemplo, 10 años antes del brutal asesinato de la joven madre rusa, Ana Orantes Ruiz perdió la vida 13 días después de exponer en una entrevista televisiva la violencia a la que la había sometido su exesposo, del que llevaba separada dos años. Ese 17 de diciembre de 1997, José Parejo Avivar se presentó en la vivienda de su excompañera, la sacó al patio, la ató a una silla y la quemó viva luego de rociarla con gasolina. Ana se convirtió así en la víctima número 59 de la violencia de género de ese año en el país europeo. Según los medios, la visibilidad que su muerte le dio a la violencia machista en España fue uno de los desencadenantes de la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de incorporar el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual y una medida cautelar para permitir el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima. La trágica muerte de Svetlana también tuvo algunas repercusiones. El debate posterior motivó un encuentro entre María Teresa Fernández de la Vega, para ese momento vicepresidente, del gobierno y responsables de los medios. Como resultado, hubo algunos acuerdos, siendo uno de ellos el añadir a cada información sobre el flagelo de la violencia doméstica el teléfono 016 de atención a las víctimas de maltrato. La sucesión de hechos que se produjeron antes del asesinato de Svetlana demostraron, según la opinión experta de Susana Gisbert, fiscal española especialista en violencia de género y delitos de odio, que para 2007 no se tenía interiorizada dicha problemática y lo que implica una orden de alejamiento. En marzo del 2020, cuando se cumplieron 13 años del caso, la fiscal reflexionó al respecto y sostuvo que el manejo del talk show fue una imprudencia. Por otro lado, agregó que más de una década después, la situación ha avanzado, por lo que ante una situación similar saltarían todas las alarmas. No obstante, también reconoció que siguen existiendo temas por resolver y que en algunos medios, y específicamente en algunos programas televisivos, sigue faltando sensibilidad para el manejo de ciertos contenidos y recordó que no todo se vale a costa de las audiencias. A la discusión sobre el rol de los medios, también se sumaron los análisis y la solicitud de medidas para corregir las fallas en un sistema que debería ofrecer a las mujeres la protección necesaria para evitar derramamientos de sangre relacionados con la violencia de género. 15 años han pasado desde el asesinato de Svetlana, pero seguimos viendo a diario noticias provenientes de España y de todas partes del mundo que nos cuentan de muertes violentas de mujeres en manos de parejas o exparejas a quienes habían denunciado y sobre quienes existían medidas de protección. Si bien es cierto que hoy día hay más conciencia sobre esta problemática, definitivamente queda todavía un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas de este crimen las garantías a las que tienen derecho. Y bueno querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós. Adiós. Adiós.